¡Traje el aplauso de los compañeros! ¡Y que se pongan la del Puebla, Chihuahuas! ¡La mitad! Agüita. Bueno, lo pasé así. ¡Ustedes sigan! ¡Es la mitad! ¡Es la mitad! ¡Es la mitad! ¡Es la mitad! ¡Vámonos entonces con este tema! Se titula, Mi Ranchito. Para el buen amigo Juan Beltrán. Con mucho cariño y respeto. Para Juan Beltrán, este bonito tema, Mi Ranchito. Saludos geniales para algunos amigos del Club de Contigo Tribunal Tugural Junior. ¡Presente! ¡Nauros! ¡Orquestión Zona, Caparza Imperial 2017! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ladies! ¡Échale Chucha! ¡Échale Muro! ¡Échale Muro! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!